Ahora están en plantón en el Senado, legisladores, porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada, que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo, de que había transparencia y que todo era limpio. Están también inconformes por la reforma al Conacyt. Usaban el dinero del Conacyt para construir elefantes blancos, pero no les importaba la ciencia, no les importaba la tecnología, no les importaba la llamada innovación tecnológica. Lo que les importaba era robarse el dinero. En el caso de la transparencia, imagínense lo sencillo que es que esa función la absorba. El Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y cuánto nos ahorramos por dejar de simular y de estar manteniendo agentes que ganan salarios elevadísimos? Mil millones de pesos al año, pero no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. El proceso de transformación continúa. Confese que se dedicaba nada más a ese organismo, lo crearon, para que se debilitara todo el sector público, como el Poder Judicial, igual, que está hecho para apoyar a los que tienen con qué comprar su inocencia. Está hecho para proteger a las élites. Qué bien que están ahí los senadores. Ojalá y se queden más tiempo, que acampen ahí, para que vean lo que se siente. Hay que decirles, senadores, sigan defendiendo la corrupción, sigan defendiendo los privilegios y los medios de información, igual. Lo mismo, pero ahora a defender el Seguro Popular. Diez empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas. Estamos llevando a cabo esta reforma, porque se está buscando terminar de limpiar todo el sector salud. ¿Qué estamos haciendo? Fortaleciendo el seguro social. ¿Qué estamos haciendo? Creando un sistema de salud pública para atender a los que no tienen seguridad social, con el modelo INSS-Bienestar. Y que exista atención médica, medicamentos gratuitos para toda la población. ¡Gracias!